¿Cuál es la relación de una figura de la comedia, de Los Ángeles? Porque a pesar de que seas de Tulancingo y de la Ciudad de México, tu formación profesional está en Los Ángeles, California. Entonces, y también hay que reconocer, hay generaciones ya de México-americanos que son mexicanos, pero son americanos. Entonces, hay que reconocer y hay que respetar. ¿Cómo te llevas con los que van de México para allá? Por ejemplo, no sé, Inclán, Ortiz de Pinedo, Platanito, Los Mascabrothers, este... Sí, pues mira, afortunadamente, sí, he tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ellos. Este, en Centro Nocturno allá, en Los Ángeles, y también en Estrella TV, porque estuve trabajando también ahí mucho tiempo, simplemente como escritor, no como figura de la vida ni nada, escribiéndoles a otros. Y llegué a hacer amistad con muchos artistas, pues que para mí eran ídolos, principalmente, y esto es algo que siempre me gusta comentar, con el maestro Luis de Alba. Mi gordo adorado. 12 años, adoradísimo. Cuando yo tenía 12 años, veía su programa El Mundo de Luis de Alba, y veía que hacía infinidad de personajes, y todos hablaban diferente, y se convirtían en distintas maniñas, y pues yo tenía 12 años, y dije, yo quiero hacer eso, cuando crees que yo quiero hacer eso. Jamás me imaginé, pues, que iba a poder hacer eso, y además trabajar con él. A él lo conocí allá en Los Ángeles, y tuve la oportunidad también de trabajar en Centro Nocturno con él, y aparte ya ser una amistad, una amistad, pues fuerte, ¿verdad? Ha habido muchísimo cariño, le he aprendido muchas cosas, y este, digamos que si no hubiera habido Luis de Alba, no hubiera habido compayazo. Y fue él, el caballo Rojas, el pasespante, muy querido, que de hecho falleció la misma noche que... Sí, falleció la misma noche que falleció mamá. No me digas eso. Sí, pero yo me enteré de él, y de mi mamá no me enteré sino hasta el día siguiente. No me digas. Y fue muy doloroso porque, pues, teníamos planes, él tenía planes para regresar a Los Ángeles, para hacer teatro, y ya estábamos plan... Por medio de un amigo también muy querido, que es Polín Teto, el monaguillo. Pues íbamos a hacer teatro, y ya estábamos haciendo planes de lo que se iba a hacer cuando, pues, de pronto, pum, falleció. Me lleva a la chingada. Fue muy doloroso. Esta semana fue tremenda, porque él falleció domingo, mamá, un lunes. Fue la misma noche. Y, pues, andaba yo en un mal momento económico. No pude venir a México para la muerte de mamá. Tuve que seguir trabajando. Sí, es cierto que dicen que el show tiene que continuar, pero, pues, no forzosamente porque sea el show, porque se le deba respeto al espectáculo, sino porque a veces también es necesario seguir comiendo si no trabaja, ¿no? Claro, claro. Es que uno puede respetar mucho, pero si no hay qué comer, o sea, si el hambre aprieta, uno no respeta nada. Y más, si los hijos tienen hambre, mucho menos. ¿Estás de acuerdo? Sí, es. Completamente de acuerdo. Hay veces que tiene uno que hacer cosas que no quiere hacer, pero, pues, no forzosamente cosas malas, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo jamás pensé, ay, pues, me voy a dedicar a ser consultor de seguridad y prevención de accidentes en el trabajo. No, pues, no. Pues, había que hacer. Era lo que me dejaba para comer. Y ahí andaba yo de necio los fines de semana, subiéndome al escenario. A ver, el artista vive del aplauso. Pues, sí, llena, pero un ratito nomás. Sí, pero al otro día que hay que desayunar, a ver, desayuna de un pinche aplauso. Exactamente. Si comiera, si yo viviera del aplauso, o sea, ¿qué cago? ¿Uñas? No. Hay que, el cuerpo exige. Y, el cuerpo exige.